no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores del mundo del youtube gracias a ustedes por siempre brindarnos el apoyo ya casi estamos llegando a los 11 mil suscriptores en esta plataforma de información de youtube este día vamos a hablar de la dura crítica que hicieron los partidos políticos fmln y arena al presidente Nayib Bukele vamos a la introducción mi nombre es Saúl Montes acá en la plataforma de un solo y este vídeo es gracias también a www.noticiasleídas.com vamos a la introducción de ese día y continuamos con el vídeo bueno amigos aunque ustedes no lo crean posible los señores descarados porque son unos descarados así se dice descarados bueno son unos descarados tremendos los señores de la política en especial los señores de arena y los señores de el fmln mire yo no sé ni de dónde sacan verdaderamente fuerzas para tratar de seguir entorpeciendo el trabajo que está haciendo Nayib Bukele bueno hace algunos días tuvimos la cadena nacional de radio y televisión que dio el presidente Nayib Bukele donde les llamaba nuevamente la atención a que los políticos pudieran apretar el botón o la pantalla o lo que quisieran para aprobar la siguiente fase de el plan de control territorial y el plan en general de la nación que tiene el presidente Nayib Bukele para la mejora de nuestro país bueno como era de esperarse estos señores de la política así que dan pero risa o sea yo no sé realmente y yo siempre me pregunto esto y se lo pregunto a ustedes como nosotros mismos como salvadoreños en años anteriores llevamos a todas estas escorias a la asamblea legislativa si es que no podemos o sea obviar que nos hemos equivocado tremendo horrible todos los salvadoreños y todos los que votaron por esos señores del frente y por los señores de arena miren son una vergüenza verdaderamente o sea imagínense que se pusieron a criticar todos los lo que ha hecho Nayib Bukele en los primeros 100 días de gobierno o sea los que no hicieron nada durante 30 años criticando al presidente Bukele es que me da hasta risa porque verdaderamente son o sea yo no sé de dónde sacan cara de estos tipos o sea son literalmente la escoria más grande que tiene nuestro país y lo hacen frente a nosotros y todavía hay gente que cree que estos partidos políticos van a ser la solución a los problemas de nuestro país aunque ustedes no lo crean aunque ya en una reciente encuesta están mucho más abajo de lo que ellos esperaban si ellos bien ya saben que están a punto de extinguirse los dinosaurios estos de la asamblea legislativa ya saben que se van a extinguir en el 2021 pero aún así quieren ver que pueden agarrar de imagen de todos esos temas y salen en conferencias de prensa paupérrimas raquíticas que dan risa verdaderamente miren el señor este del frente sale y yo les dije que no se cree que no se ha hecho lo que dijo el presidente así o sea mire es un es o sea termine la frase usted pues el secretario de este nuevo del frente el que fue expresidente de la república del salvador que no hizo nada durante su mandato también sale criticando y sale diciendo yo no he visto que el presidente haya hecho lo que ha dicho que no sé qué que se debe de respetar o sea de verdad son tontos señores del frente son tontos cada vez que ustedes hacen una conferencia como estas lo único que hacen es ganarse la enemistad del pueblo salvadoreños del pueblo salvadoreño en vez de quererlo más más los detesta o sea yo no sé realmente quiénes son los asesores de esta gente que no les pueden decir mira maestro escondete un rato no salgas en la política porque verdaderamente entre más tu cara sale la televisión más te odian o sea no 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 es que la gente te recuerde bien no es que la gente tenga buenos recuerdos de tu gobierno pero son unos tontos y entre más tontos la verdad es que ellos solitos se meten el puñal porque verdaderamente a la gente le siguen cayendo más mal y este vídeo yo sé que de algunos frentudos va a obtener algún dislike pero bueno o sea de él en dislay las veces que quieran quítenlo vuelve a poner si quieren hagan lo que quieran pero verdaderamente señores del frente sus diputados van a ser mucho menos en el 2021 hoy vengo con patada al pecho contra este partido político que verdaderamente lo único que hizo durante sus 10 años fue destruir a nuestro país y no hacer absolutamente nada desde los gobiernos estos de mauricio funes hasta los gobiernos de sánchez serén con la pacotilla esa de gente que verdaderamente fueron un estorbo para nuestro país ahora vamos con los señores de arena los señores del cohena hay el nuevo presidente del cohena diciendo que para que un hospital nuevo para que un hospital nuevo o sea verdaderamente esta gente mire salen en la televisión a decir estupideces así que si las dijeran aquí en youtube lo censura youtube de tanta estupidez que dicen pero verdaderamente esta gente no tiene un concepto real de lo que está pasando en el salvador y que la gente ya no lo quiere ahí van el montón de bichos de expresión por la patria hay xpl no sé que hay o sea bichos no les da la cabeza pues no saben que ese partido ya va para afuera y aparte de eso que sólo los utilizan a que sólo los utilizan para andar moviendo los picas de esos hay los que no sé qué y andar con la gente y hay hay presente hay miren o sea verdaderamente hay que ser inteligentes en este país lo que se necesita claro si hay que aportar es aportar a lo bueno aportar a los cambios positivos que va a dar nuestro país no sólo se trata de apoyar a nadie porque él se trata de apoyarnos nosotros como salvadoreños claro lo que está haciendo y el trabajo que está haciendo el presidente es sumamente importante pero lo más importante que nosotros como salvadoreños logremos salir adelante pero no que ponen a este señor o sea no sé si cabe ahí en la pantalla dicho que verá bien este señor el diputado mundialista lo pusieron a criticar los 100 días de nadie bus que le ahí estaba el taco así así el taco así y había el otro que regala láminas atrás también así o sea verdaderamente esta gente no tiene más cosas en la cabeza que puras tonteras y puras estupideces creen que están en la época de la guerra donde ya la gente no les decía nada mire empezando desde poner al diputado mundialista crítica o sea bueno hemos visto que no sé qué que en los primeros 100 días se ha comprado mucho licor que no sé qué que las caravanas no se han detenido que no sé qué mire o sea de verdad claro hay problemas que el país los tiene y que en 100 días ni discúlpenme pero ni en 200 ni en 400 ni en 600 días se van a reparar porque fueron huecos enormes que dejaron todos sus gobiernos de 20 años de miseria en este país de 20 años de corrupción de 20 años en los cuales se vendió las principales telefonías del país se vendieron a extranjeras también de 20 años de privatización de la AFP también otro de los temas interesantes que tiene nuestro país de bueno privatización corrupción a niveles increíbles que hubieron durante 20 años en este país y quieren en 100 días que se responda todo lo que el presidente Nayib Bukele ha dicho y quieren que les presten atención cuando ustedes tuvieron 20 años para cambiar la realidad de un país después de la guerra y que hicieron hacerse millonarios ustedes repartirse el pastel con los señores del FMLN eso es lo que hicieron fueron corruptos y los señores revolucionarios lo que hay de las casas de cartón las chapas de cartón las chapas las champas de cartón hay revolución a muerte venceremos cuál cuál revolución la única revolución que hubo fue la de que ustedes llegaron a la asamblea legislativa a servirse a servirse de los dineros de la gente a servirse de los dineros del pueblo salvadoreño y ahora quieren que todos los respetemos ya que viene el 2021 quieren que todos nos callemos cual señores sean seres pensantes inteligentes ya deberían de estar presentando sus renuncias voluntarias ustedes antes de que lleguen el 2021 y los agüeven en la papeleta si es que ustedes deben de entender algo no es el fenómeno de Nayib Bukele y eso es algo en lo cual se han equivocado casi que todos no es el fenómeno Nayib Bukele señores analistas es la realidad de un país que ya no quiere miseria es la realidad de un país que quiere cambiar son millones de jóvenes que ya están hartos y aburridos de la delincuencia hartos de no encontrar trabajos en un país como el salvador donde las posibilidades de morir en la calle son elevadas claro y todo esto viene a la baja gracias al trabajo que se está haciendo Nayib Bukele de un país donde se dejó desabastecido el sistema de salud de nuestro país solamente se compraba el 25% 25% de medicamentos de el 100% que la gente necesitaba o sea creen ustedes que no había intención que la gente muriera en este país aquí deberían de estar pagando ya todos estos ex ministros los ex ministros de salud los ex ministros del seguro social la gente que estaba encargada en el seguro social de tanta muerte que se ocasionó gracias a que no había una pinche pastilla en un hospital nacional les parece que eso es lo justo para un país que sale adelante día tras día y quieren que los respetemos en 20 años y quieren que no se les diga nada y salen criticando y que somos la oposición y que no se quede con el chaleco ahí cual señores no sean tontos sean seres inteligentes si es que les da la cabeza dura crítica en este video contra los señores de arena y contra los señores del FMLN que bien merecida se la tienen la gente los detesta los hermanos lejanos ya están trabajando campaña para precisamente poder realizar el voto en el 2021 porque los vamos a sacar oigan los bien los vamos a sacar y nosotros nos vamos a encargar los youtubers de enterrarlos a ustedes políticamente públicamente porque se lo merecen porque tuvieron tantos años y lo único que le dejaron al país fue miseria ahora quieren venir a criticar con que galvo van a venir a criticar señores si tuvieron 30 años para no hacer o sea para hacer todo y no hicieron nada y quieren que en 100 días se solucione el país de toda la miseria que ustedes dejaron como recuperamos las muertes de la gente que falleció valga la redundancia gracias a que no había un medicamento una inyección no había un medicamento una pastilla para el cáncer para el SIDA para tantas enfermedades que tiene este país agobiando ah no pero el respeto si porque somos los señores del FENDI y los señores de arena y no nos tienen que decir nada y todos los que nos critiquen son troles y les vamos a aplicar la ley ¿cuál ley? si aquí la ley que manda es la ley del pueblo salvadoreño que está cansado cansado de que ustedes sigan robando así que no se los vamos a permitir amigos del mundo mundial ¿qué opinan ustedes de el tema de este día? quiere dedicarle unas bellas palabras a los señores tal vez los que le dan dislike a este video se van a leer los comentarios para que vean lo que piensa la gente de su partido frente y lo que piensa la gente de su partido arena amigos del mundo mundial ¿qué opinan del tema de este día? venimos pero con patada del pecho contra esos partidos políticos que dejaron en bancarrota nuestro país les invito como siempre a que se puedan suscribir en la parte de aquí abajo y activen el botoncito de las campanitas para que todas las notificaciones les puedan llegar directamente a ustedes mi nombre es Saúl Montes arroba saulmontesfm en redes sociales y también este video es gracias a noticiasleidas.com si Dios así lo permite nos vemos en una próxima edición de un video más acá en la plataforma de un solo nos vemos no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo